Sí, la verdad es que... pero tenemos que tener cuidado, ¿vale? Siempre las pesadillas son sueños y pueden tener tres fuentes principales. Una fuente, R, es el cuerpo. Si te has metido un atracón de garbanzos por la noche con chorizo, morcilla y tocino, lo más seguro es que tengas pesadillas, simplemente porque tu cuerpo no va a poder soportar toda esa bomba. Hay otra fuente que es la almática, que es lo que viene del alma, que es la principal. Y hay otra que es la espiritual, que puede venir de Dios o que puede venir de Satanás. Normalmente las pesadillas siempre van a venir del enemigo, ¿verdad? Entonces esas tres fuentes. Entonces, si tenemos que hablar, y esto ya digo, es una opinión muy personal, si tenemos que hablar en tantos por ciento, casi el 80% son almáticas de las pesadillas. Es decir, entonces, ¿qué ocurre? Nuestro alma, pues simplemente durante la noche, el inconsciente queda desbloqueado y pueden pasar muchísimas cosas que han pasado durante el día, que han pasado de pequeños, que han pasado en muchas otras ocasiones. Pasan al subconsciente, ¿verdad? El consciente no porque estamos dormidos y lógicamente está totalmente bloqueado, pero sí, y ahí comienzan nuestras pesadillas. Tenemos que tener en cuenta también muchas veces que la Biblia nos enseña, el mal que me temí, ese me sobrevino. Cuando somos muy aprensivos, cuando somos muy hipocondríacos, con diferentes cosas, somos más propensos a tener pesadillas con cosas. Ya digo, luego el otro 20% estaríamos hablando de pesadillas por causas físicas, ya digo, cena ligero, para que no tenga esos problemas. De hecho, hay un refrán español que dice que de las grandes cenas están llenas las tumbas. Entonces tenemos que tener cuidado de no cenar fuerte y todo, porque eso nos puede provocar un desajuste, lógicamente, en nuestro cuerpo y que nos haga tener pesadillas simplemente por falta de sueño. Y luego hay otro tanto por ciento que son espirituales. Es decir, cuando Satanás nos quiere inculcar miedo, cuando nos quiere inculcar desasosiego, nos quiere inculcar... Y ahí ya tendríamos que hacer un trabajo más espiritual, como nos enseña la palabra de Dios, ¿no? Tenemos que acercarnos a Dios, resistir al diablo y se irá. El tema sobre todo son las almáticas. Las almáticas, por eso me quiero fijar más en ellas, porque creo que son las que más se dan y en la mayoría de las ocasiones se dan porque tenemos falta de salud almática. Es decir, tenemos cosas que nos van pasando a diario, se van acumulando, se van acumulando, se van acumulando. No las sanamos porque no las sacamos, porque no queremos que nadie las toque. Entonces pasa un poco como con las heridas, ¿no? Cuando éramos más pequeños y nos caíamos y nos hacíamos una herida y nuestra madre nos tenía que limpiar para quitar la arenilla que se había quedado dentro para que no hubiera infección, no queríamos que nos tocaran. Y si luego en aquel tiempo, en mis tiempos, no había agua oxigenada, había solo alcohol, entonces solo la idea de que el alcohol cayera en la herida era brutal. Pero era la única forma. ¿Por qué? Porque si no te hacían eso, iba a cerrar en falso y se iba a infectar, había que volver a abrirla y todo. Con las heridas del alma pasa igual. Es decir, y hay gente que ha tenido heridas, pues tal vez más sencillas, más simples, y gente que ha tenido heridas muy profundas. Abuso infantil, incluso abuso sexual, falta de reconocimiento, un montón de cosas que han pasado. Es decir, en España, por desgracia, tenemos formas de educar a nuestros hijos un poco brutales, ¿no? Has suspendido cuatro, no sirves para nada, vas a ser un inútil toda tu vida. Eso crea una herida en el alma. Y esas son las que hay que sacar, porque esas son las que suelen traer pesadillas. Es decir, luego si alguien quiere saber más acerca de pesadillas, pues hay libros que Freud era muy... le gustaba mucho el tema de las pesadillas, cuando sueñas que vuelas, cuando sueñas que te persigue un toro. Cada uno da diferentes explicaciones, pero para mí el principal trabajo es abrir esas heridas, porque las heridas sanan cuando se limpian. Cuando se tratan de tapar, nunca van a sanar. Simplemente van a estar ahí, latentes, y en el momento que se vuelva a producir la misma situación, va a volver a abrirse, o si alguien toca la misma situación, nos va a doler. Por lo tanto, eso es lo que va a provocar. Por lo tanto, las pesadillas lo que hacen es ser un reflejo de algo que hay principalmente en nuestro alma. Ya digo que hay las otras dos fuentes, pero que va a haber en nuestra alma, y que lo que tenemos que hacer es un trabajo preventivo, principalmente. Es decir, ¿alguien nos daña? Pues vamos a tratar de sanarlo. El perdón es uno de los mejores antídotos contra las heridas del alma, y por lo tanto, contra las posteriores pesadillas que podamos tener con esa situación. Entonces, en ese método preventivo es muy bueno. ¿Qué ya ha sucedido? Pues hay que abrir, sanar, curar, y dejar que alguien como el Espíritu Santo, que es bálsamo a nuestra vida, tenga. Otra cosa importante también, soñamos lo que comemos. Y en este caso, cuando hablo de comer, no hablo de comida física, sino de lo que vemos, lo que leemos, lo que escuchamos. Es decir, si yo estoy escuchando un rap, donde hay que matar a la policía, porque son unos no sé qué, y son unos no sé cuántos, es muy posible que tenga pesadillas por la noche, y que sueñe con alguien que me mata, o que yo mato a alguien, o todo ese tipo de cosas. Es decir, eso también es muy importante, que tengamos claro, qué es lo que estamos metiendo, porque dependiendo de lo que metamos, vamos a tener un alma más limpia, o vamos a tener un alma más sucia, con muchas más posibilidades de tener pesadillas. Pero casi todas las pesadillas que vamos a tener, su significado es claro, es decir, lo que hay en el alma. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.